Yo no sé qué tú prefieres Pero yo ya tengo aquí un tiempito Que no he visto tener química y más Dale al cuerpo lo que quieres Dime pues a ti qué te parece Si yo le digo al bartender traes chance Porque yo no sé si tomas tequila Verá que esto se averigua Que el mundo gira, que gira Porque cómo me miras Si tú en mí confías Oportunidad perdida no sería Dime, ¿quieres bailar? Si la niña quiere piña Se le da, cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da, cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da, cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da, cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Me la da, mami y a mí me gusta Como tú me hablas, soy policería Y si me invitan no me quejo Pero fumo, no me gusta tomar Pero si quieres, yo quiero Y nos emborrachemos y entonces te dejo hacer Lo que tú quieras conmigo Cuerpo me atrevo, mami, sabes que te quiero Y absolutamente quiero Si la niña quiere piña, se le da Cuídalo que ahí va Si la niña quiere piña, se le da Cuídalo que ahí va Si la niña quiere piña, se le da Si la niña quiere piña, se le da Se le da, se le da Se le da Se le da Wanna taste, they coming for more Keep coming for more, yeah No, you wanna keep coming for more Keep coming for more, yeah Si la niña quiere piña, se le da Cuídalo que ahí va Si la niña quiere piña, se le da Cuídalo que ahí va Si la niña quiere piña, se le da Cuídalo que ahí va Que la niña quiere piña, se le da Cuídalo que ahí va Êh, uh, uh uh Yo no sé qué tú prefieres Pero yo ya tengo aquí un tiempito Que no he visto tener química y más Dale al cuerpo lo que quieres Dime pues a ti qué te parece Si yo le digo al Barton de Trae Shams Porque yo no sé si tomas tequila verde Que esto se averigua Que el mundo gira, que gira Porque cómo me miras Si tú en mí confías Esa oportunidad perdida no sería Dime quieres bailar Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Me la da Mami y a mí me gusta como tú me hablas Eso por mí sería bien Y se me invitan, no me quejo Pero fumo, no me gusta tomar Pero si quieres, yo quiero Y nos emborrachamos, yeah Entonces te dejo hacer lo que tú quieras conmigo Cuepo no atrevo, mami, sabes que te quiero Y absolutamente quiero bailar Si la niña quiere piña, se le da Cuida lo que ahí va Si la niña quiere piña, se le da Cuida lo que ahí va Si la niña quiere piña, se le da Si la niña quiere piña, se le da Se le da, se le da Se le da, se le da Se le da Wanna taste, they comin' for more Keep comin' for more, yeah Wanna keep comin' for more Keep comin' for more, yeah Si la niña quiere piña, se le da Cuida lo que ahí va Si la niña quiere piña, se le da Cuida lo que ahí va Si la niña quiere piña, se le da Cuida lo que ahí va Si la niña quiere piña, se le da Cuida lo que ahí va ¡Suscríbete al canal! Yo no sé qué tú prefieres Pero yo ya tengo aquí un tiempito Que no evito tener química Y más, dale al cuerpo lo que quieres Dime pues a ti qué te parece Si yo le digo al bartender traes chance Porque yo no sé si tomas tequila Verdad que esto se averigua Que el mundo gira, que gira Porque cómo me miras Si tú en mí confías Oportunidad perdida no sería Dime, ¿quieres bailar? Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Si la niña quiere piña Se le da Si la niña quiere piña Se le da 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 Se le da, cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da, cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da, cuidado que ahí va Yo no sé qué tú prefieres Pero yo ya tengo aquí un tiempito Que no evito tener química y más Dale al cuerpo lo que quieres Dime pues a ti qué te parece Si yo le digo al Bartén de Traizas Porque yo no sé si tomas tequila Verá que esto se averigua Que el mundo gira, que gira Porque cómo me miras Si tú en mí confías Esa oportunidad perdida no sería Dime quieres bailar Si la niña quiere piña Se le da, cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da, cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da, cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da, cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Me la da, mami y a mí me gusta Como tú me hablas, eso por mí sería bien Y se me invitan, no me quejo Pero fumo, no me gusta tomar Pero si quieres, yo quiero Y nos emborrachamos, y entonces Te dejo hacer lo que tú quieras conmigo Cuepo, no trevo, mami, sabes que te quiero Y absolutamente quiero Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Si la niña quiere piña Se le da Se le da Se le da Se le da Wanna taste like coming for more Keep coming for more Yeah We wanna keep coming for more Keep coming for more Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va ¡Suscríbete al canal! No sé qué tú prefieres Pero yo ya tengo aquí un tiempito Que no he visto tener química Y más, dale al cuerpo lo que quieres Dime pues a ti qué te parece Si yo le digo al bartender traes chance Porque yo no sé si tomas tequila Verde que esto se averigua Que el mundo gira, que gira Porque cómo me miras Si tú en mí confías Oportunidad perdida no sería Dime, ¿quieres bailar? Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Si la niña quiere piña Se le da Si la niña quiere piña Se le da 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 Se le da, cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da, cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da, cuidado que ahí va Yo no sé qué tú prefieres Pero yo ya tengo aquí un tiempito Que no he visto tener química y más Dale al cuerpo lo que quieres Dime pues a ti qué te parece Si yo le digo al bartender traes chance Porque yo no sé si tomas tequila Verdad que esto se averigua Que el mundo gira, que gira Porque cómo me miras Si tú en mí confías Esa oportunidad perdida no sería Dime quieres bailar Si la niña quiere piña Se le da, cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da, cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da, cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da, cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Me la da, mami y a mí me gusta Como tú me hablas Eso por mí sería bien Y se me invitan, no me quejo Pero fumo, no me gusta tomar Pero si quieres, yo quiero Y nos emborachamos bien Entonces te dejo hacer Lo que tú quieras conmigo Cuepo, no trevo, mami Sabes que te quiero Y absolutamente quiero Si la niña quiere piña Se le da Cuida de ti, ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuida de ti, ahí va Si la niña quiere piña Se le da Si la niña quiere piña Se le da Se le da Se le da Se le da Wanna stay comin' for more Keep comin' for more, yeah Wanna keep comin' for more Keep comin' for more, yeah Si la niña quiere piña Se le da Cuida de ti, ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuida de ti, ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuida de ti, ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuida de ti, ahí va ¡Suscríbete al canal! No sé qué tú prefieres Pero yo ya tengo aquí un tiempito Que no evito tener química y más Dale al cuerpo lo que quieres Dime pues a ti qué te parece Si yo le digo al bartender traes chance Porque yo no sé si tomas tequila Verá que esto se averigua Que el mundo gira, que gira Porque cómo me miras Si tú en mí confías Oportunidad perdida no sería Dime, ¿quieres bailar? Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que Ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que Ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que Ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que Ahí va Si la niña quiere piña Se le da Se le da Si la niña quiere piña Se le da Se le da Se le da Si la niña quiere piña, se le da, cuida lo que ahí va Yo no sé qué tú prefieres Pero yo ya tengo aquí un tiempito Que no he visto tener química y más Dale al cuerpo lo que quieres Dime pues a ti qué te pareces Y yo le digo al bartender trajizas Porque yo no sé si tomas tequila Verdad que esto se averigua Que el mundo gira, que gira Porque como me miras Si tú en mí confías Oportunidad perdida no sería Dime quieres bailar Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Me la da Mami a mí me gusta como tú me hablas O por mí sería bien Y si me invitan no me quejo Pero fumo no me gusta tomar Pero si quieres lo quiero Y nos emborrachamos Entonces te dejo hacer lo que tú quieras Conmigo Cueco me atrevo mami Sabes que te quiero Y absolutamente quiero Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Si la niña quiere piña Se le da 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 Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va ¡Suscríbete al canal! Yo no sé qué tú prefieres Pero yo ya tengo aquí un tiempito Que no evito tener química Y más, dale al cuerpo lo que quieres Dime pues a ti qué te parece Si yo le digo al bartender traes chance Porque yo no sé si tomas tequila Verdad que esto se averigua Que el mundo gira, que gira Porque cómo me miras Si tú en mí confías Oportunidad perdida no sería Dime, ¿quieres bailar? Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Si la niña quiere piña Se le da Se le da Se le da Si la niña quiere piña Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va ¡Suscríbete al canal! No sé qué tú prefieres Pero yo ya tengo aquí un tiempito Que no evito tener química y más Dale al cuerpo lo que quieres Dime pues a ti qué te parece Si yo le digo al Bartén de Traichas Porque yo no sé si tomas tequila Verá que esto se averigua Que el mundo gira, que gira Porque cómo me miras Si tú en mí confías Esa oportunidad perdida no sería Dime, ¿quieres bailar? Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que Ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que Ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que Ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que Ahí va Si la niña quiere piña Me la da Mami, a mí me gusta Como tú me hablas Eso por mí sería bien Y se me invita No me quejo Pero fumo No me gusta tomar Pero si quieres Yo quiero Y nos emborrachamos Y entonces te dejo Hacer lo que tú quieras Conmigo Cuerpo no atrevo Mami, sabes que te quiero Y absolutamente quiero Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que Ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que Ahí va Si la niña quiere piña Se le da Si la niña quiere piña Se le da 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 Wanna taste They coming for more Keep coming for more Yeah We wanna keep coming for more Keep coming for more Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que Ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que Ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que Ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que Ahí va Yo no sé qué tú prefieres Pero yo ya tengo aquí un tiempito Que no evito tener química y más Dale al cuerpo lo que quieres Dime pues a ti qué te parece Si yo le digo al bartender traes chance Porque yo no sé si tomas tequila verde Que esto se averigua Que el mundo gira, que gira Porque como me miras Si tú en mí confías Esa oportunidad perdida no sería Dime quieres bailar Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Me la da, mami, a mí me gusta como tú me hablas O por mí sería bien Y se me invitan, no me quejo Pero fumo, no me gusta tomar Pero si quieres, yo quiero Y nos emborrachamos, yeah Entonces te dejo hacer lo que tú quieras conmigo Cuevo, no atrevo, mami, sabes que te quiero Y absolutamente quiero Si la niña quiere peña Se le da Cuida lo que hay, va Si la niña quiere peña Se le da Cuida lo que hay, va Si la niña quiere peña Se le da Si la niña quiere peña Se le da 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 Wanna taste like comin' for more Keep comin' for more, yeah Wanna keep comin' for more Keep comin' for more Si la niña quiere piña Si la niña quiere peña Se le da Cuida lo que hay, va Si la niña quiere peña Se le da, cuida lo que hay va Yo no sé que tú prefieres Pero yo ya tengo aquí un tiempito Que no evito tener química y más Dale al cuerpo lo que quieres Dime pues a ti que te parece Si yo le digo al bartender traes chance Porque yo no sé si tomas tequila Verdad que esto se averigua Que el mundo gira, que gira Porque como me miras Si tú en mí confías Oportunidad perdida no sería Dime quieres bailar Si la niña quiere piña Se le da, cuida lo que hay va Si la niña quiere piña Se le da, cuida lo que hay va Si la niña quiere piña Se le da, cuida lo que hay va Si la niña quiere piña Se le da, cuida lo que hay va Si la niña quiere piña Me la da, mami y a mí me gusta Como tú me hablas O por mí sería bien Y si me invitan no me quejo Pero fumo no me gusta tomar Pero si quieres yo quiero Y nos emborachamos y entonces Te dejo hacer lo que tú quieras conmigo Cueco me atrevo mami Sabe que te quiero Y absolutamente quiero Si la niña quiere piña Se le da, cuida lo que hay va Si la niña quiere piña Se le da, cuida lo que hay va Si la niña quiere piña Se le da, cuida lo que hay va Si la niña quiere piña Se le da, cuida lo que hay va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Yo no sé qué tú prefieres Pero yo ya tengo aquí un tiempito Que no evito tener química y más Dale al cuerpo lo que quieres Dime pues a ti qué te parece Si yo le digo al Barton de Traizas Porque yo no sé si tomas tequila Verá que esto se averigua Que el mundo gira, que gira Porque como me miras Si tú en mí confías Esa oportunidad perdida no sería Dime quieres bailar Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Me la da Mami, a mí me gusta como tú me hablas, eso por mí sería bien Y si me invitan, no me quejo, pero fumo, no me gusta tomar Pero si quieres, yo quiero y nos emborrachamos y entonces te dejo hacer lo que tú quieras conmigo Cuepo no atrevo, mami, sabes que te quiero y absolutamente te quiero Si la niña quiere peña, se le da Cuida lo que, ahí va Si la niña quiere peña, se le da Cuida lo que, ahí va Si la niña quiere peña, se le da Si la niña quiere peña, se le da Se le da Se le da Se le da Wanna taste like comin' for more Keep comin' for more, yeah We wanna keep comin' for more Keep comin' for more, yeah Si la niña quiere peña, se le da Cuida lo que, ahí va Si la niña quiere peña, se le da Cuida lo que, ahí va Si la niña quiere piña, se le da Cuida lo que, ahí va Que la niña cara peña se le da Cuidado que ahí va Yo no sé qué tú prefieres Pero yo ya tengo aquí un tiempito Que no he visto tener química y más Dale al cuerpo lo que quieres Dime pues a ti qué te parece Si yo le digo al Bartlett traes chance Porque yo no sé si tomas tequila Verdad que esto se averigua Que el mundo gira, que gira Porque cómo me miras Si tú en mí confías Oportunidad perdida no sería Dime quieres bailar Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Me la da Mami y a mí me gusta como tú me hablas O por mí sería bien Y si me invitan no me quejo Pero fumo no me gusta tomar Pero si quieres lo quiero Y nos emborrachamos, yeah Entonces te dejo hacer lo que tú quieras conmigo Cueco me atrevo, mami Sabes que te quiero Y absolutamente quiero bailar Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da 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 Cuidado que ahí va Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Yo la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Que la niña carapiña se le da Cuidado que ahí va Yo no sé que tú prefieres Pero yo ya tengo aquí un tiempito Que no evito tener química y más Dale al cuerpo lo que quieres Dime pues a ti que te parece Si yo le digo al bartender traesas Porque yo no sé si tomas tequila Verdad que esto se averigua Que el mundo gira, que gira Porque como me miras Si tú en mí confías Oportunidad perdida no sería Dime quieres bailar Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Me la da Mami a mí me gusta como tú me hablas O pues me sería bien Y si me invitan no me quejo Pero fumo no me gusta tomar Pero si quieres yo quiero Y nos emborachamos Entonces te dejo hacer Lo que tú quieras conmigo Cuidado que ahí va Sabes que te quiero Y absolutamente quiero Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Se le da Si la niña quiere piña Se le da 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 Cuida lo que, ahí va Si la niña quiere piña, se le da Cuida lo que, ahí va Si la niña quiere piña, se le da Cuida lo que, ahí va Si la niña quiere piña, se le da Cuida lo que, ahí va Yo no sé qué tú prefieres Pero yo ya tengo aquí un tiempito Que no evito tener química y más Dale al cuerpo lo que quieres Dime pues a ti qué te parece Si yo le digo al bartender traes chance Porque yo no sé si tomas tequila Verá que esto se averigua Que el mundo gira que gira Porque como me miras Si tú en mí confías Oportunidad perdida no sería Dime quieres bailar Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña De la edad, mami, a mí me gusta como tú me hablas O por mí sería bien Y se me invitan, no me quejo, pero fumo, no me gusta tomar Pero si quieres, yo quiero y nos emborrachamos Entonces te dejo hacer lo que tú quieras conmigo Cuepo no atrevo, mami, sabes que te quiero y absolutamente quiero Si la niña quiere peña, se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere peña, se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere peña, se le da Si la niña quiere peña, se le da 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 Wanna taste like comin' for more Keep comin' for more, yeah I'm gonna keep comin' for more Keep comin' for more, yeah Si la niña quiere peña, se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere peña, se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere peña, se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere peña, se le da Cuidado que ahí va ¡Suscríbete al canal! No sé qué tú prefieres Pero yo ya tengo aquí un tiempito Que no evito tener química Y más, dale al cuerpo lo que quieres Dime pues a ti qué te parece Si yo le digo al bartender traes chance Porque yo no sé si tomas tequila Verde que esto se averigua Que el mundo gira, que gira Porque cómo me miras Si tú en mí confías Oportunidad perdida no sería Dime, ¿quieres bailar? Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Me la da Mami, a mí me gusta como tú me hablas O por mí sería bien Y se me invitan, no me quejo Pero fumo, no me gusta tomar Pero si quieres lo quiero y no nos emborrachamos Y entonces te dejo hacer lo que tú quieras conmigo Cueco, no atrevo, mami Sabe que te quiero y absolutamente quiero Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Se le da Si la niña quiere piña Se le da 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 Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Yo no sé qué tú prefieres Pero yo ya tengo aquí un tiempito Que no evito tener química y más Dale al cuerpo lo que quieres Dime pues a ti qué te parece Si yo le digo al bartender traes chance Porque yo no sé si tomas tequila verde Que esto se averigua, que el mundo gira, que gira Porque cómo me miras y tú en mí confías Esa oportunidad perdida no sería Dime quieres bailar Si la niña quiere piña, se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña, se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña, se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña, se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña, me la da Mami, a mí me gusta como tú me hablas O por mí sería bien Y si me invitan, no me quejo Pero fumo, no me gusta tomar Pero si quieres, yo quiero Y nos emborachamos, yeah Entonces te dejo hacer lo que tú quieras conmigo Cuepo no trevo, mami, sabes que te quiero Y absolutamente quiero Si la niña quiere piña, se le da Cuida de ti, ahí va Si la niña quiere piña, se le da Cuida de ti, ahí va Si la niña quiere piña, se le da Si la niña quiere piña, se le da Se le da, se le da Se le da Se le da Wanna taste, they coming for more Keep coming for more, yeah Keep coming for more, keep coming for more Si la niña quiere piña, se le da Cuida de ti, ahí va Si la niña quiere piña, se le da Cuida de ti, ahí va Si la niña quiere piña, se le da Cuida de ti, ahí va Si la niña quiere piña, se le da Cuida de ti, ahí va ¡Suscríbete al canal! No sé qué tú prefieres Pero yo ya tengo aquí un tiempito Que no evito tener química y más Dale al cuerpo lo que quieres Dime pues a ti qué te parece Si yo le digo al bartender traes chance Porque yo no sé si tomas tequila Verá que esto se averigua Que el mundo gira, que gira Porque cómo me miras Si tú en mí confías Oportunidad perdida no sería Dime, ¿quieres bailar? Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que Ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que Ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que Ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que Ahí va Si la niña quiere piña Si la niña quiere piña Se le da Se le da Cuidado que Ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que Ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que Ahí va Que la niña carapiña se le da Cuidado que ahí va Yo no sé qué tú prefieres Pero yo ya tengo aquí un tiempito Que no he visto tener química y más Dale al cuerpo lo que quieres Dime pues a ti qué te parece Si yo le digo al Bartlett ne traes chance Porque yo no sé si tomas tequila Verdad que esto se averigua Que el mundo gira, que gira Porque cómo me miras Si tú en mí confías Oportunidad perdida no sería Dime quieres bailar Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Me la da Mami y a mí me gusta como tú me hablas O por mí sería bien Y si me invitan no me quejo Pero fumo no me gusta tomar Pero si quieres yo quiero Y nos emborachamos Entonces te dejo hacer Lo que tú quieras conmigo Cuidado que ahí va Y sabes que te quiero Y absolutamente quiero bailar Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Se le da Se le da Se le da Se le da Si la niña quiere piña Si la niña quiere piña Se le da Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Yo no sé Yo no sé qué tú prefieres Se le da Se le da Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Me la da Mami a mí me gusta Como tú me hablas Eso por mí sería bien Y si me invitan No me quejo Pero fumo No me gusta tomar Pero si quieres Yo quiero Y nos emborachamos Entonces te dejo hacer Lo que tú quieras conmigo Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Se le da Se le da Se le da Si la niña quiere piña Se le da 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 Ponte stay comin' for more Keep comin' for more Yeah No no wanna keep comin' for more Si la niña quiere piña, se le da Cuida de lo que, ahí va Si la niña quiere piña, se le da Cuida de lo que, ahí va Si la niña quiere piña, se le da Cuida de lo que, ahí va Si la niña quiere piña, se le da Cuida de lo que, ahí va Yo no sé qué tú prefieres Pero yo ya tengo aquí un tiempito Que no he visto tener química y más Dale al cuerpo lo que quieres Dime pues a ti qué te parece No sé si yo le digo al bartender traes chance Porque yo no sé si tomas tequila Verda que esto se averigua Que el mundo gira que gira Porque como me miras Si tú en mí confías Oportunidad perdida no sería Dime quieres bailar Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Me la da Mami a mí me gusta como tú me hablas Eso pues me sería bien Y si me invitan no me quejo Pero fumo no me gusta tomar Pero si quieres yo quiero Y nos emborrachamos Entonces te dejo hacer lo que tú quieras conmigo Entonces te dejo hacer lo que tú quieras conmigo Cueco me atrevo mami Sabe que te quiero y absolutamente quiero Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Se le da 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 Wanna taste like comin' for more Keep comin' for more Yeah We wanna keep comin' for more Keep comin' for more Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va De la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va ¡Suscríbete al canal! Yo no sé qué tú prefieres Pero yo ya tengo aquí un tiempito Que no evito tener química y más Dale al cuerpo lo que quieres Dime pues a ti qué te parece Si yo le digo al bartender traes chance Porque yo no sé si tomas tequila verde Que esto se averigua Que el mundo gira, que gira Porque cómo me miras Si tú en mí confías Oportunidad perdida no sería Dime, ¿quieres bailar? Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Si la niña quiere piña Se le da Se le da Si la niña quiere piña Se le da Se le da Se le da Cuida lo que, ahí va Si la niña quiere piña, se le da Cuida lo que, ahí va Si la niña quiere piña, se le da Cuida lo que, ahí va Si la niña quiere piña, se le da Cuida lo que, ahí va Yo no sé qué tú prefieres Pero yo ya tengo aquí un tiempito Que no evito tener química y más Dale al cuerpo lo que quieres Dime pues a ti qué te parece Si yo le digo al bartender traes chance Porque yo no sé si tomas tequila Verdad que esto se averigua Que el mundo gira que gira Porque como me miras Si tú en mí confías Esa oportunidad perdida no sería Dime quieres bailar Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuidado que ahí va Si la niña quiere piña Me la da, mami, a mí me gusta como tú me hablas O por mí sería bien Y si me invitan, no me quejo Pero fumo, no me gusta tomar Pero si quieres, yo quiero Y nos emborachamos, y entonces te dejo hacer Lo que tú quieras conmigo Cuevo, no trevo, mami, sabes que te quiero Y absolutamente quiero Si la niña quiere piña Se le da Cuida de ti, ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuida de ti, ahí va Si la niña quiere piña Se le da Si la niña quiere piña Se le da Se le da Wanna just stay comin' for more Keep comin' for more, yeah We wanna keep comin' for more Keep comin' for more Si la niña quiere piña Se le da Cuida de ti, ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuida de ti, ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuida de ti, ahí va Si la niña quiere piña Se le da Cuida de ti, ahí va Se le da Cuida de ti, ahí va ¡Suscríbete al canal!